Música ¿Qué tal? Saludos señoras y señores tengan buena tarde, es lunes 4 de julio Santa Isabel, para más señas felicidades a quienes se llaman Isabel no sé si Isabelas también con esto de las Isabeles también hay hay confusiones porque hay Isabel que celebran hoy su fiesta romástica, otras lo hacen en otra fecha, pero bueno, dense todas por felicitadas y más vale pecar por exceso como decía un amigo mío que por deceso, que por defecto así que felicitadas todas ustedes 4 de julio, el día antes de la moción de censura, mañana y parece ser que no hay causa que impida que se celebre el pleno de moción de censura mañana pues se puede decir que de todas todas el gobierno municipal va a cambiar si prospera, que prosperará esa moción de censura contra el alcalde de Linares convocado el pleno desde hace unos días una vez que el juez volvió a levantar las cautelares después de que hace otros días se suspendiese minutos antes de la celebración el pleno porque según el juez había cometido un error manifiesto un error material bueno, ya hemos hablado de eso en infinidad de ocasiones mañana, como digo Izquierda Unida y PSOE PSOE e Izquierda Unida serán quienes gobiernen en el ayuntamiento de Linares una proposición de moción de Izquierda Unida y PSOE PSOE e Izquierda Unida que contó, como bien saben con el apoyo de Cilu Linares los 13 concejales firmantes de esa moción de censura que insisto el pleno mañana se va a celebrar a las 12 del mediodía en el salón de plenos de la estación de Madrid Cilu Linares que no tendrá responsabilidad de gobierno digámoslo así porque no va a tener ninguna delegación ninguna concejalía al menos es lo que en su día se dijo de entrada voy a saludar a Javier Briss que es, como bien saben el portavoz de Cilu Linares en el ayuntamiento de Linares Javier, buenas tardes muy buenas tardes me alegro mucho de verte oye, antes de nada que me acabo de acordar ahora mismo y no sé si de alguna manera bueno, mostrarte quizás mi mi postura en contra tú eres muy tuitero ha habido un tuit que ha levantado muchas ampollas lo sabes, ¿no? yo soy muy tuitero solo a rato pero a ti te gustan mucho las redes sociales también hay un tuit en el que tú dices voy a tener que pedirle a mi padre de nuevo una corbata ¿eso por qué lo dices? Antonio son cosas que... pero sabes que ha levantado ampollas lo sabes, ¿no? es que me acabo de acordar ahora vamos a ver cualquier cosa que diga frente a un segmento de la población da igual lo que diga decimos si pongo buenos días ¿sabes? pues era un... sí, pero hay gente que incluso te ha dicho que si te estás riendo de Vinares hombre eso es un disparate si quiera plantearlo pero se digo que ahora tiene oportunidad aquí de... hombre porque ha habido ha tenido repercusión ese tuit no le doy yo entidad ni a la acción ni a la repercusión ni a la repercutiva o sea ninguna de las tres cuestiones creo que tenga entidad suficiente pero en todo caso sí que bueno no deja de ser una cuestión de bueno en ese ambiente de Twitter de que soporta pues pues no lo sé estamos hablando de unas 3.000 de que está caldeado unas 3.000 sí, pero no deja de ser una realidad paralela que que no atiende a más de un 10 o un 15% de la población de Linares y y bueno cuando tú tienes una una impresión en un tuit que pueden estar entre 3.000 4.000 personas que visualizan ese tuit y tú tienes 30, 40, 50 80 personas que te dicen hijo de tal eres un no sé qué que además para que todo el mundo lo sepa también el 80% calculan los compañeros de las iteraciones negativas que tenemos en redes sociales son cuentas falsas sí, cuentas falsas que es muy fácil muchas de ellas son miembros de la corporación es muy fácil a ver si una cuenta muchas veces se ha hablado aquí de la impunidad de las redes sociales sí, sí, sí o sea el hecho de que y parece que no hay manera de detectar una red social sí como que no hay manera ah sí se puede detectar que es una cuenta falsa no cuenta falsa de actuar digo de que la ley actúe contra esa gente cuenta falsa puede ser cuando digas bueno pues esta persona tiene dos seguidores y sigue a 200 no, pero vamos a ver no actúa la justicia la justicia es claro que puede actuar y todo lo que uno hace en internet tiene rastro yo lo aseguro vamos la única cuestión es que volvemos a lo que comentábamos antes no tiene entidad estaría colasada la justicia si actúa claro pero porque no tiene entidad al final tampoco hombre evidentemente tener una cuenta de twitter es un acto voluntario pues los que tenemos un cargo público yo la utilizo principalmente para cuestiones políticas o cuestiones algunas mías particulares también pero evidentemente cuando uno actúa ahí pues sabe cuál es la repercusión y sabe también que el que le ataca o el que le favorece pues la repercusión que tiene pues también que es todo muy compactado pero el poner ese tuit es para dar un revés quizás en absoluto nosotros no tenemos ninguna actitud revanchista ni yo la tengo ni ese tuit es reflejo de algo que no existe pero sí que nos gustaría despensar un poco el ambiente se ha caldeado ha sido se ha caldeado Antonio de 4.000 personas que ven el tuit 3.000 las que sean no recuerdo me lo han dicho 40 20 son las que se caldean solas pero que les dices buenos días pero que les dices buenos días y se caldean también te quiero decir que da igual lo que digas y por tanto eso también tiene una repercusión muy sencilla que yo voy a seguir diciendo lo que considere estaría bueno tenga cargo público avisa navegantes avisa navegantes y a y a capitanes de aeronaves nosotros vamos a seguir diciendo lo que consideremos con todo el respeto y por supuesto sin falta el respeto ni la consideración a nadie que eso es lo que intentan ellos utilizar pero tú tienes corbatas que no tengas que pedir a tu mano claro que tengo por Dios pero como nos dicen ahora ya no torturí ahí un tanto un tanto provocador bueno pero eso también va por otras cosas que no voy a contar aquí pero sí que bueno pues pues consideré que podía ser y mucha gente me ha dicho Jorge qué punto has tenido qué tal bueno son tonterías tenemos cosas más interesantes tú lo sabes Antonio sí pero conforme está el patio bueno mañana 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 hay pleno pleno de emoción yo decía no se no se espera ninguna causa que impida la celebración del pleno no lo sé tú has dicho que hay mañana pleno yo convocado convocado estamos convocatoria 12 de mediodía están todos los corporativos citados a esa hora citados estamos citados estáis y esperáis alguna sorpresa en este ayuntamiento todo es posible es como lo del sueño americano todo lo que uno imagine puede ocurrir así que no lo sé en qué acabarán las cosas Javier yo estaré quiero decir yo iré estoy en la mesa de edad me toca ir si vamos a ir mucha gente vamos a ir mucha gente porque ha vuelto a despertar lógicamente mucha expectativa y mucho interés ese pleno hablando del pleno al fin y al cabo en la justicia quien autoriza quien levanta medidas cautelares quien vuelve a autorizar y así hemos llegado desde marzo hasta hasta mañana que será 5 de julio se tenía que haber llegado a esto hombre la justicia quiero decir la justicia ha ido lenta en este sentido o sea ha precipitado en un principio y la moción ya tendría que haberse al menos el pleno ya se tendría que haber celebrado como ha ido esto porque creo que bueno pues Zilu también es que en términos jurídicos yo me pierdo pero ha pedido a la justicia vamos ha reclamado ha protestado a la justicia como se ha ido desarrollado todo el proceso desde el primer levantamiento de las cautelares que impidió el pleno de marzo si totalmente a ver que es lo que ha pasado ahí cuéntame vamos a ver la postura de Zilu por aclararlo es extremo nosotros nuestra actuación en tribunales era digamos de proteger la legalidad de una cuestión muy sencilla que es que los concejales tenemos que votar está hay una propuesta me da igual la propuesta que sea como si es un tema de una subvención o de urbanismo en este caso es de remover un alcalde y poner otro el pleno no cambia pero yo tengo que poder votar todos los concejales entonces cuando vemos como la justicia adopta es cierto que la justicia adopta medidas pero no es menos cierto que lo adopta en base a unos a lo que le aporta el ayuntamiento y de ahí viene cuando nosotros hace un tiempo dijimos oiga que el ayuntamiento está engañando a un juzgado y ahora vemos como transcurrido el tiempo y vemos como pues tras muchas explicaciones y tras un trabajo jurídico que yo desgraciadamente no tengo no tengo la capacidad de explicar son los compañeros que lo llevan que están más en contacto con nuestra asesoría jurídica y tal pues quizá pudieran pero yo no estoy totalmente capacitado para explicar pero que se resume en que si lo ha ido a decirle al juzgado mire usted que el ayuntamiento no nos ha emplazado que estos señores hacen lo que les da la gana que el secretario y el alcalde actuaron en nombre de la corporación y que creemos que esto no se puede hacer y el viernes pasado por primera vez desde estamos hablando desde febrero marzo desde marzo creo que era cuando se tenía que celebrar el pleno 11 de marzo no recordaba pues nos hemos metido en julio y es en julio cuando nos dice el juzgado número 2 de Jaén los nenes de Cilu llevaban razón el ayuntamiento la ha liado lo que viene a decir me he traído el auto por si no lo han visto según el autojudicial ¿por qué se suspende? porque el ayuntamiento le cuenta una historia y ellos pues dan veracidad esa historia ¿y qué historia le cuentan? pues que hay dos personas que no están que no están que no pueden votar Daniel Campos por una por aquella sanción por delito electoral lo normal y el tema de Javier Palacio que no vamos a recordar ahora porque ya se ha habido por todo sí además que digo que en los ayuntamientos normales que se rigen por las leyes del reino de España pues lo normal es que cuando hay alguna cuestión de estas pues se abra un pequeño plazo de alegaciones en ese plazo de alegaciones se podría que es lo que nosotros entendíamos que el PSUED hubiera tenido que hacer claro tampoco se le dio oportunidad decir no mire usted que este señor no es contratista Palacio porque ya ha renunciado a ello y que este señor ya cumplió su condena y ya está y entonces el ayuntamiento le hubiera dicho al juzgado mire usted esto es lo que hemos emplazado a todos los interesados a Filu también no hubiéramos tenido que decir nada pero como éramos interesados en el expediente nos debían haber emplazado por tanto cuando no nos emplazan a nadie ellos hacen lo que consideran el alcalde y sus atláteres y y eso es lo que mandan al juzgado claro el juzgado en base a eso pues adopta las decisiones luego hemos tenido que ir detrás a explicarlo todo y eso pues ha demorado mucho a Mende y bueno pues también han intentado denunciarnos en varias ocasiones el tema de la fiscalía lo otro pues todo eso le ha ido no sé que han ganado muy bien han ganado tener la ciudad más paralizada aún unos meses es lo que han ganado porque el fin si no es mañana que yo no lo sé objetivamente yo no puedo determinar que sea me preguntan yo no lo sé yo voy al pleno pero que luego se inventen pues la no sé ya han usado la vía contenciosa administrativa la acaban de terminar la la penal vamos a declarar la semana que viene esta semana están declarando ya concejales creo ¿no? y me toca vamos a declarar por la vía penal quiero decir que no sé qué más pueden hacernos no lo sé ya evitar físicamente que hacedamos al salón de pleno es que no sé va a estar cuatro días más no lo sé hombre estaría bien que hubiera policía ese día no va a haber algún disgusto pero no lo sé se ve que la policía conocía que no iba a haber no iba a haber pleno cuando llegamos y no vimos ni un coche de la policía nacional pues le habrán dicho que no hay pleno sí seguir pensando que se sabía con antelación no lo sé con suficiente antelación como para haberos avisado es un tema como se suele decir que preferimos no indagar más porque nos vamos a enfadar un día y no es mejor estar así vamos a dejarlo así que ya si mañana se celebra porque se vote porque si no al final van a salir algunos muy perjudicados entonces preferimos dejar las cosas como están que se vote que es lo único al final que Filu Linara ha pedido es mire usted hay una propuesta sobre la mesa de votarse y parece que finalmente el juez dice y el juez da la razón a vosotros me lo he traído por si no lo supongo que lo conocéis todos los medios bueno nos da la razón en dos cosas dice que también intentaron en un alarde democrático las que dicen representar al grupo municipal de ciudadanos por ex portavoz no ilia justicia y vice portavoz Maite Maite intentaron que Silu Linares no estuviera representado en el procedimiento y por supuesto pusieron un recurso ante eso el juez lo desestimó y además los condenó en costa 300 euros para las costas si le deben dinero a mi abogado no lo han pagado todavía deberían pagarle y en segundo lugar dice el ayuntamiento de Linares no llevó a cabo como le era preceptivo haber emplazado a todos los interesados en el presente litis y entre ello claro está son los respectivos grupos municipales que solicitaron la moción de censura contra el actual alcalde y dice por ello estimo que aunque no procede a entrar en el análisis de la nulidad de actuaciones eso creo que es lo que nosotros dijimos que todo esto no iba bien el recurso ese que pusieron contra la moción si debemos señalar que con los diversos documentos aportados claro a posterioridad se considera que estamos ante un quebranto evidente del requisito de Fomis Boniuris creo que eso es de buena forma jurídica al estimar que no existe causa aparente o sea quebranto evidente de los requisitos de que el ayuntamiento haya actuado con buena pues normal como un ayuntamiento normal y esto es duro el juez entiende que el ayuntamiento le ha engañado hombre lo acaba de poner por escrito acaba de decir que luego con los documentos aportados que el ayuntamiento no ha actuado con correctión y el juez ahora llama la atención hombre este autor es muy importante claro o sea le llama la atención ahora y le dice a mi no me gustaría cuéntame explícame por qué me ha engañado yo he estado yo he estado en juicio demandado cuando era concejal delegado este mismo juez por ejemplo ha visto expedientes míos y jamás se ha dicho mientras yo he estado de concejal jamás se ha dicho de una actuación municipal que no tuviera buena forma jurídica nunca hemos tenido que irnos para que se haga en el ayuntamiento lo que se ve que se han dedicado a hacer entonces pues hombre eso tiene tiene un peso importante y para nosotros para todos los compañeros que han estado con el tema que yo me he acordado de tengo ahí me han dado el recorte de Ángel cuando salió diciéndolo de oye que esto no puede ser así que salió públicamente diciendo que el ayuntamiento está obrando mal que no nos han emplazado y prácticamente en el ayuntamiento le faltó reírse de nosotros pues lees el auto entonces que hombre que más allá de la moción que evidentemente vamos a decir una mayoría de la corporación que quiere remover al alcalde y poner otro pues ocurrirá no sabemos cuándo pero aparte de eso me parece que es un auto muy importante en el sentido de que los que hemos estado velando por la legalidad en el ayuntamiento de Linares tener un pequeño como decirlo que alguien te diga oye pues lo has hecho bien llevabais razón y bien hombre eso es importante y ahora tenemos el tema penal que vamos a ver lo que pasa también 15 tíos te preocupa porque tú vas a declarar dentro de dos días vaya y te preocupa ponerte delante a mí me preocupa claro que me preocupa no me preocupa el fondo de la cuestión pero de la cosa yo nunca he estado en un tema penal ya te digo de los otros civiles y contenciosos de estos hemos estado hemos tenido mucho lío siempre el tema laboral la inspección de trabajo no sé qué pero tema penal yo no he estado nunca en un juez de instrucción no lo sé da respeto por lo menos vamos no sé supongo que a todos me imagino que sí me imagino que sí aunque bueno pues leeremos el acto y cuando usted votó pues sí voté en contra de un informe claro evidentemente es que no vamos a crucificar ese hombre yo entiendo que tiene que ser una situación bueno pues especial ponerse delante de un juez a una vista a la que vas como investigado lo que antes se llamaba imputado más o menos no sé la equivalencia puede ser la misma si yo desconozco a mí me llaman como investigado ponen en el papel yo no he estado nunca yo he comentado alguna vez la única vez que yo he estado delante de un juez he sido como testigo como testigo y casi me quedo allí casi me quedo allí encerrado porque el juez me advirtió de que no dije este tema famoso cuenca detenciones cuenca fútbol dos detenidos en cuenca se detuvo a dos aficionados en un partido de play-off de ascenso dos aficionados de Linares y días después salió a juicio la policía había denunciado total que allí estaba el señor Roble declarando en contra de la policía lógicamente porque había que hacer mínima la sanción a esas dos personas hay que decir la verdad y ya está si la dije llevaba un vídeo pero bueno el hecho de ir ya como testigo ya impone con una fiscal que va por ti literalmente Julio y un abogado Ignacio Moreno pues que tratan también de pero esa es la lista que digo que la situación no tiene que ser nada agradable Javier volviendo a la a la moción porque hay mucha gente que se lo pregunta y además volviendo a las redes hay dando vueltas por ahí un vídeo y lo has visto aquel vídeo famoso tuyo no lo he visto pero me lo han dicho pero recuerda aquellas declaraciones en las que viene a decir que Zilu que Zilu ya se puede dar con un canto en los dientes porque ya ha conseguido lo que Zilu quería que era entrar en el ayuntamiento para que para que el PSOE dejase de gobernar lo hicimos lo hicimos no sé vamos yo lo he visto no recordaba aquella rueda de prensa pues tuvimos todos los medios ahora ya hay un alcalde en condiciones tal tal y ahora actúas contra ese alcalde firmando una moción de censura que ha cambiado para tanto ha faltado ahí alguna explicación entremedia alguna cosilla ha ocurrido entremedia de esos dos pero que ha cambiado para tanto porque mucha gente considera que es una inquina personal ya tuya contra el alcalde yo no tengo inquina contra nadie en este mundo si pero el PSOE no vuelve a gobernar y Zilu una de las motivaciones de Zilu era cambiar cambiar el ayuntamiento y que dejase de gobernar el PSOE y no lo hicimos si pero ahora la firma de Zilu le vuelve a dar el gobierno eso es correcto las dos cosas son correctas pero no olvidemos que lo que nosotros dijimos lo cumplimos nosotros es verdad y además lo hemos dicho todos los compañeros muchas veces el PSOE lo que había ocurrido el tema de la Junta todo lo de su cisma interno no podía seguir en el gobierno entonces salvo catástrofe entre las dos opciones que teníamos que era que gobernara el Partido Popular o Ciudadanos la que tuviera la alcaldía pues nosotros creímos además que hay que decir así que el señor caro alcalde porque decirlo así lo quiso porque yo creo que hasta Juan Lillo lo reconocía aquí en una entrevista que lo que ellos habían hablado era como dos años y dos años y nosotros además incluso lo aceptábamos los dos años y dos años pero luego en Sevilla o algo hablaron a nosotros nos dijeron ¿y qué os parece si tal? bueno pues lo vimos bien porque al final en el partido pensábamos que era una forma de que el gobierno estuviera más moderado que la alcaldía estuviera en Ciudadanos que en el PP que luego no es así porque ideológicamente es sorprendente puede que las personas que iniciaron el mandato por el PP sean personas más moderadas que las de Ciudadanos en el ámbito de la derecha fíjate lo que te digo ideológicamente pero eso es lo que nosotros pues no sé si abramos al final bien o no a la vista está que no tuvimos mucho acierto pero también digo que en ese momento era lo que creíamos mejor que el PSOE saliera del gobierno ponerlo en el banquillo reconociendo siempre pues hombre que fue la lista más votada eso no se puede es un dato fue la lista más votada en Linares por otra vez más y aún así hacer ese esfuerzo que nos costó mucho porque en el partido bueno pues había gente que creía que debíamos dejar gobernar la lista más votada y llegar a acuerdos y moderarlos nosotros a ellos y ya lo explico muchas veces la bueno pues la verdad es que el tema de la negociación fue muy complicado porque nosotros negociábamos con las personas de Linares pero las decisiones las tomaban fuera entonces para nosotros pues hay información que nos sigue faltando cuando escuché a Juan Lillo aquí pues también dije anda pues a lo mejor una pieza más para el puzzle a lo mejor algún día lo completamos y bueno pues adoptamos esa decisión nosotros gobernamos con ellos pues con bueno pues creo que hicimos cosas interesantes cosas importantes en el gobierno creo que CILU dio la talla gobernando somos un partido de gobierno y así lo demostramos pero no pudimos evitar pues una ruptura unilateral del pacto de gobierno hace un año y medio tras ese año y medio que nosotros dijimos bueno nos vamos pero no vamos a en fin nos dejamos gobernar en minoría un año y medio de caos y absoluto de gobierno pues al año dijimos mira esto o se le da un cambio que esta gente que nos echaba a la escuela es un talento de verdad que estos se han dedicado a la foto a la estatua y a cuatro pero dijiste y vosotros esperasteis que el peso o ya la verdad es que nosotros o ya se estaba hablando entre hay una asamblea nuestra de diciembre que nosotros ya lo hablamos antes de que yo creo que el peso es entero y avanzó pero no lo sé nunca lo he hablado con ellos de cilu se trata ese asunto si ya dijimos que habría que y el peso ya piensa en proponer la moción con posterioridad sabiendo que iba a tener el apoyo vuestro no lo sé vamos a ver yo eso es conjetura y alguna vez se lo tengo que preguntar a la persona del peso y si se enteraron o no de que pues al final que nosotros hablamos se entera todo el mundo pero lo importante no es eso lo importante es que nosotros a fin de ese año nosotros el pacto lo rompen en enero pues decidimos mira yo no me voy a quedar con lo que usted considere yo me quedaré con lo que tenemos firmado por acuerdo de los tres partidos si el PP traga pues problema suyo que bastante problema tienen ya con lo que han asumido y nosotros nos marchamos porque no necesitamos entre otras cosas esto para vivir nosotros tenemos un acuerdo de gobierno creemos que eso es lo que debe tener el gobierno de la ciudad que usted lo rompe pues allá es allá usted que luego también hemos sabido que no era tan una cosa tan particular de Raúl sino que estaba pues inducido por terceras partes que esto lo he comentado muchas veces lo hemos hablado pues con posterioridad a eso nosotros vemos que Jodines llega a diciembre no hay presupuesto no hay tal Santana cero Edusi cero tal cero 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 si nosotros el marcador tenemos las casillas y de vez en cuando echamos una foto y decimos que ha cambiado todo sigue a cero otra foto todo a cero otra foto algo habrá que cambiar es que Cilu es que también por una cuestión nuestra de los votos que representamos es que o lo echamos o que hacemos o les decimos que entramos otra vez en el gobierno y nos ponemos a trabajar para que salgan cosas es que eso es lo que se habló en esa asamblea y con posterioridad pues llegó lo que también de alguna forma entraba en la lógica humana que es que la lista más votada diga pues nos toca a nosotros movernos y nosotros pues lo que se produjeron las negociaciones también con el Partido Popular y con Ciudadanos y nosotros explicamos lo que había Ciudadanos adoptó algunas decisiones el PP pocas o no las suficientes y ya está y decidimos que entre lo que había el escenario que había la mejor solución en el año 2022 es que Raúl Caro dejara de ser alcalde que ya te digo que no es al final lo que ocurriera y darle nuestro apoyo a la lista más votada porque era una forma de revertir y de irnos al punto inicial de nosotros firmar el acuerdo que ellos rompieron o que él rompió que era porque la lista más votada si nosotros no hacemos nada gobierna ya está Cilu ese día no va al pleno o se abstiene hubiera gobernado el PSOE ¿por qué? porque saca mucho más concejales que el resto ¿no? o saca más concejales cuando Cilu no sé si eso explica tú crees sí, sí, sí perfectamente lo he contado alguna vez perfectamente cuando Cilu no ha no ha exigido como condición al menos así lo dijiste y lo ha corroborado Javier Perales también como condición digo el contar con delegaciones con concejalías en lo que resta de corporación ¿qué otras condiciones? ¿qué otras exigencias pone Cilu al nuevo equipo de gobierno que mañana presumiblemente va a salir de esa moción de censura PSOE en coalición con Izquierda Unida ¿qué condiciones pone Cilu? lo que dijo el Consejo General nosotros antes de que votaran los afiliados porque Cilu perdóname ¿a partir de ahora va a ser un sí sí, sí, sí a todo lo que proponga el nuevo equipo de gobierno? no, en absoluto nosotros primera cosa que dice el Consejo General Cilu se tiene que mantener en la oposición segunda cosa o sea, Cilu firmó la moción y va a apoyar con su voto que salga arriba que salga adelante a partir de ahí Cilu va a ser un grupo político más de la oposición es que lo somos ya lo somos continuamos como grupo en la oposición la actitud crítica que haya que tener lo que haya que hacer como lo somos oposición lo primero lo segundo que nos dice que los afiliados tienen que dar la conformidad a la decisión que se tome a lo que se acuerda ahí en el Consejo General tienen que decidir si para adelante o para atrás pero nunca podemos entrar en el gobierno ni con uno ni con otro porque el Consejo dijo que no y luego otra cosa muy importante dos cuestiones digamos políticas hay que garantizar la gobernabilidad es decir que por supuesto tenemos que seguir siendo críticos pelear los asuntos en nuestro programa electoral pero que hay que garantizar la gobernabilidad por la situación de Linar el Consejo General tiene los mismos datos que tengo yo desempleo despoblación falta de inversión Santa Ana y todo eso ellos lo conocen pero sin dejar de fiscalizar al gobierno no, no por supuesto es que es lo primero que nos dicen es decir hay que garantizar la gobernabilidad de la ciudad con uno o con otro con lo que saliera de la votación y lo otro que se nos dice que hay que hay que exigir la democratización de los órganos de gobierno municipales hay un hay un déficit democrático por ejemplo si uno está en la Junta de Gobierno no hay comisiones de desarrollo económico en seis meses se han convocado a la Comisión de Desarrollo económico porque lo hemos pedido nosotros bueno, ni Cilu ni ningún otro grupo de la oposición bueno, pero eso que lo peleen que aquí cada uno sepa pero nosotros creemos que tenemos que estar todos los partidos en la oposición la circunstancia inicial de la corporación ya no existe porque es una circunstancia bueno sí, pero cuando Cilu ayudaba a gobernar cuando gobernaba mejor dicho le exigía al resto de los compañeros de gobierno que los otros grupos de la oposición estuviesen en esa Junta de Gobierno pues para decir verdad nosotros no lo exigimos y te digo porque fuimos conscientes de una circunstancia y es que hay que retrotarse a ese tiempo y te lo pueden decir los vamos las personas del PP de Ciudadanos lo conocen y estaban vamos totalmente en consonancia con esta forma de pensar y era que pensábamos que tener todas las semanas Junta de Gobierno con Daniel Campos y con Juan Fernández pues que iba a ser muy complicado y que de todas formas había una circunstancia también que en última instancia porque era lo que a mí más me preocupaba era oiga que la Junta de Gobierno tiene competencias delegadas del Pleno que han estado usurpando entre comillas las labores del Pleno porque ya no representan al Pleno cuando estábamos nosotros si teníamos mayoría dentro de lo que cabe que es verdad que es discutible y puede no ser totalmente democrático y puede que hasta yo diera la razón a ese razonamiento pero no se nos puede olvidar que cuando Cilo estaba esa Junta de Gobierno representaba a la mayoría del Pleno ahora no desde que el alcalde rompe el pacto de gobierno esa Junta de Gobierno representa a dos partidos y representa a diez concejales de 25 ya no tenéis la mayoría del Pleno ya esas competencias delegadas del Pleno cada vez que las usáis sabéis que como mínimo no es ético y que como mínimo no es democrático y que como mínimo no tiene un respaldo sustancial del Pleno antes sí antes bueno ya nos gustara más o menos pero ahí estábamos había una mayoría desde ese momento y hombre es hiriente yo pensaba que era algo que Raúl iba a hacer de motu propio motu propio al inicio del año 21 pensé bueno nos saca de gobierno y digo abrirá un poquito el gobierno buscará su apoyo tuvimos que escuchar pues prácticamente que el PSOE lo tenían rendido a sus pies y digo pues era así yo no tengo que te acuerdas que yo decía bueno hay algún pacto tanto que hablan de que las reuniones con la diputación ellos sí que se han reunido con personas de relevancia del Partido Socialista mucho cuando rompen el pacto y yo pensaba bueno pues llegarán a algún acuerdo con el PSOE pues gobernarán estos años hasta que sea las próximas elecciones y ya está y nosotros hemos quedado relegados en ese sentido fuera del gobierno que estamos casi más cómodos en el sentido de que nuestro programa puede ser ejecutado y propuesto sin interferencia nosotros decimos que hay que hacer el cinturón noroeste y no tenemos que decir no es que en agenda te piden se ha exigido y hay un compromiso por parte del gobierno que salga mañana de bueno pues poner en marcha algunos de los puntos del programa de CILUS hay un compromiso de que no hablamos ni siquiera del programa de CILUS de que los grandes proyectos que la corporación municipal en su conjunto ha dicho que deben hacerse rehabilitación de espacio consistorial temas de zonas verdes temas de edad que se han ido viendo en mociones se han ido viendo en acuerdos de los partidos pues que todo eso ellos dicen que lo van a poner en marcha pero tú has visto el borrado de presupuestos que según Perales ya está hecho para ponerlo en marcha directamente para aprobarlo una vez que que salga adelante la moción de censura eso no lo entiendo que hay un borrado de presupuestos Javier Perales vamos a ver una de las razones fundamentales esgrimidas por los tres grupos políticos firmantes de la moción es que no se puede consentir que durante tanto tiempo Linares esté sin presupuesto ¿cún crees que es un...? ¿cuándo los presupuestos? automáticamente después de que el gobierno municipal sea otro se van a aprobar unos presupuestos nuevos ¿en esos presupuestos nuevos están todos esos compromisos...? pues es que no sé ahora mismo no sé ni quién va a ser el concejal de Hacienda pero al quien sea concejal de Hacienda en el gobierno entrante pues dependerá de él pues se convoca a las comisiones hace las cosas bien lleva los informes yo llevo un mes y medio esperando que me digan para el uso del remanente de Tesorio de Gastos Generales pero por ejemplo ese cinturón no lo viste del que habla ¿eso es un proyecto de CILU? pues mira es un proyecto que CILU está banderando pero no un proyecto de CILU y te digo por qué porque la corporación municipal hace muchos años dijo que eso había que hacerlo ya ¿y sabes si eso está reflejado en los presupuestos que se aprueben cuando haya un gobierno nuevo? no lo sé es que lo que vamos a estar firmando una moción de censura y luego dice el equipo de gobierno resultante dice no, no esto lo vamos a dejar para otro año pues mira CILU somos un partido digo yo que no digo que lo vayan a hacer pues nosotros somos un partido tan demócrata que nosotros nuestras enmiendas que es que esa te digo que es que a lo mejor el señor Perales no la conoce ni siquiera porque como nos ha informado en la comisión no se nos ha dicho todavía si esa vía que nosotros proponemos es válida que la de usar un dinero que no se ha gastado ¿vale? porque el presupuesto da para lo que da entonces nosotros decimos oye coged de lo que nos ha gastado por falta de ejecución política y hagámoslo ahora si esto es lo importante es empezar a hacer las cosas yo no le voy a poner plazos por una infraestructura de ese calado porque tampoco soy quien para valorar eso pero si valoro el que oye os vaya a poner en marcha yo creo que cuando se informe se ve en la comisión pues se podrá llegar a un acuerdo a ese respecto y al de otros muchos ¿y ese cinturón noroeste a mí por donde le va a llevar? a la mía al resto de los ciudadanos bueno es una actuación que nosotros consideramos pues la mayor ventaja es que es una actuación urbanística que tiene un calado social importantísimo porque es revalorizar o no es revalorizar pero es peor todavía como estamos es detener que el terreno que tenemos entre el arroyo Periquito Melchor al norte San Antonio Zarzuela un poco Santa Bárbara Cerro toda esa zona de Linares vamos a intentar en mi partido tenemos un convencimiento pleno de que tenemos que hacer todo lo posible para que se deje de desvalorizar esa zona ese terreno ese suelo urbano deje de perder valor si tú por ejemplo tienes una casa en la Zarzuela hoy vale menos que hace cinco años sensiblemente menos si nos vamos con la trayectoria que lleva Linares en este momento hacemos una proyección hacia el futuro lo normal es que va a seguir valiendo menos entonces o se hacen actuaciones urbanísticas de calado y nos dejamos de celebrar una licencia de que se basa en una obrita no sé dónde o nos dedicamos a este urbanismo de verdad o Linares va al carajo también lo comentaron aquí los antiguos alcaldes que es que me gustó mucho esa entrevista y humildemente te animo a que lo llames más porque a mí me gusta escucharlo a mí me gustó mucho escucharlo y además creo que son personas que es interesante escuchar no me gustó lo que dijo de que la corporación está ahora menos preparada o algo así porque me gustaría ponerlo en peso coger los 25 concejales de la acción de Juárez pues yo también es una cosa que me gustaría discutirlo solamente coger y en el año creo que 94 que gobernó a él 24 al 29 pues cogemos los currículum de los 25 concejales del año 94 académicos experiencia profesional todo lo ponemos los 25 y ponemos los 25 de la corporación del año 20 esta nuestra la del 19 y lo valoramos creo que a lo mejor es un comentario que ya lo estuve él puede decir como digo yo lo que quiera porque me porque gusta de escuchar son personas tanto Alfredo como él que gusta escucharla entonces volviendo al tema son actuaciones que se hacen o Linares va a seguir yendo mal y yo creo que ellos son sensibles a esa visión que tiene Cilu de las cosas otro ejemplo tema de actuación en zonas verdes o se empieza a plantar árboles en Linares o como la temperatura del planeta sigue subiendo esto llega a un momento que cada vez salimos de la casa más tarde en verano que a las 6 y media vamos a morir pues cada vez tendremos que ir saliendo más tarde porque la temperatura cada vez más alta eso o se entolda Linares y se empieza a plantar árboles o la temperatura de la ciudad seguirá subiendo y cada vez será menos habitable las personas mayores lo pasan mal vamos a pensar un poquito también en quién habita Linares pues cada vez la edad media de la ciudad de Linares es mayor vamos a pensar en una ciudad también que los abuelos no se nos mareen en las calles y se nos caigan del calor que hace vamos a poner sombras vamos a poner árboles vamos a poner bancos creo que son cosas que hay que hacer y creo que el gobierno entrante es sensible a ello es lo que a mí me trasladan pero nosotros no tenemos ningún acuerdo de gobierno con ellos actuamos por una cuestión democrática y de legalidad y luego puede ocurrir que haya desavenencia también pues si no vemos una cosa pues no la votaremos pues que busquen apoyo en otros Javier hay una cosa que te quiero preguntar y no me he quedado si si gobernar a partir de mañana si prospera la moción de censura nosotros no esa coalición va a estar formada por PSOE e Izquierda Unidad si no está porque PSOE no ha querido que esté CILU si o no bueno es que no es algo que se plantea el PSOE vale ¿por qué CILU teniendo posibilidad de tener otra vez responsabilidad de gobierno como la tuvo tras el pacto con PP y Ciudadanos no ha pedido cualquier delegación o tres delegaciones o cuatro o cinco o dos no sé pues nosotros no el partido no se ve en sintonía para gobernar en este momento con el PSOE o sea no se ve en sintonía para gobernar con PSOE Izquierda Unida pues no el acuerdo del Consejo General es tajante los concejales de CILU Linares se mantendrán en la oposición es que yo creo que es más claro no se puede decir pero sin embargo si erais más afines con PP y con Ciudadanos cuando se bueno éramos más afines y quizás confiábamos más en la palabra de las personas o sea no fiáis de la palabra del PSOE y de Izquierda Unida hombre yo no lo diría eso así tampoco Antonio eso sería injusto y ahí la palabra de las personas firmaste un pacto con PP y Ciudadanos si no lo firmáis ahora y nos apuñalaron entre comillas con responsabilidad de gobierno con PSOE Izquierda Unida porque no yo te puedo decir que el Consejo General se valoraron muchísimas alternativas y que se dijo claramente que CILU Linares no podía entrar a gobernar lo que queda de legislatura ¿tú tienes confianza en que el gobierno PSOE y Izquierda Unida va a ser mejor que el que saldrá mañana? yo creo que a poquito de verdad que se pongan a trabajar hombre yo te digo por favor coge la calle Juliagura y ponle árboles ¿sabes? haces cosas del EDUCI saca unos presupuestos el parking de Santa Margarita vamos a quedarnos ya con el parking de Santa Margarita sí de Santa Margarita hombre que los trabajadores que hay muchas fórmulas jurídicas de verdad que se pueden hacer cosas está bien asesorado lo único que le digo siempre entre comillas no la caguéis en nada gordo haces las cosas bien está asesorado eso que vosotros criticáis que no se ha hecho desde el gobierno actual hasta mañana a las 12 sigue siendo el gobierno no se ha hecho por dejadez por incapacidad ¿por qué? pues yo creo que combinan muchas cosas mira algunos proyectos ellos en una en un alarde de ser acomplejados desgraciadamente ¿son acomplejados? en algunos aspectos sí y te lo demuestran en estas cosas hay proyectos que sí que por haberlo dicho CILU lo han dejado de hacer no me digas sí nosotros eso pensáis eso está pensado dicho por funcionarios demostrados por el tema de la peatonalización del centro como lo salimos Javi y yo en una foto que ya ves tú creo que una foto que nos echaron que salgo yo así que parezco Cristóbal Colón señalando pues una foto que nos echaron ellos eso se lo han tomado como que esto ya un proyecto de CILU la peatonalización del centro no es que la comisión europea diga que hay que hacerlo no es que lo han dicho los de CILU como ignoran y tal pues ya no lo hacen porque se podría haber hecho porque yo creo que había hasta fondos para hacerlo entonces como es ejemplo hay muchas cosas el tema de la escuela de policía de tal porque no jolín parece que ha dejado de sonar la policía local en Linares ¿por qué? porque lo asocian conmigo cosas que digo jolín hay que tener un poquito más de altura política aunque lo haya propuesto el cinturón noroeste aunque lo digamos ahora los de CILU eso se hizo y hay que decir las cosas como son estaba de estaba de alcalde Juan Fernández y de concejal de urbanismo estaba Gómez Mena nos da igual es que es una buena idea y nosotros vamos a dar con la tabarra hasta que salga el cinturón noroeste pum 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 mientras tengamos representación pública hasta el año 2035 no está hecho seguiremos pum pum pues hay que hacerlo por los vecinos que viven en nuestra ciudad entonces quiero decir que ellos han cogido y cosas que nosotros habíamos propuesto la han apartado se han intentado centrar en cosas que yo ya le advertí lo que había con Santana porque hombre uno ve las cosas venís con un poquito de a poco que uno tenga los dos de frente y veía lo que estaba ocurriendo con el EDUCI no lo veía tan claro yo pensaba que iban a hacer más ha ido la cosa peor incluso lo que yo planteaba entonces han hecho unas apuestas que no le han salido ellos pensaban que inaugurando estatuas iban a tener el favor popular y yo creo que eso no es así que la gente está muy quejicosa con el equipo de gobierno es lo que a mí me llega claro pero luego también hay mucha gente que dice que no les va a dar tiempo a los actuales eso es verdad lo dice mucha gente pero yo vuelvo a lo mismo por seguir con el cinturón noroeste yo no les pido que inicien la obra pero yo les pido que eliciten el proyecto que empiecen los primeros planteamientos que se arranquen los proyectos si es que no se pueden seguir teniendo Linar no puede seguir teniendo proyectos en un cajón ¿qué pasa con el centro comercial de allí de al lado de la universidad? tú lo sabes porque yo ya como no estoy no estoy en la junta de gobierno no sé qué hacen es que no sé qué pasa en Linar todo parado desde que nosotros nos vamos porque cuando estaba Javi yo sé que eso era pum pum el centro comercial tal cuando Javi estaba en urbanismo a saco tal a licencias pum el hombre se centró el hombre se centró en temas de licencias Javi Hernández Estubio que es concejal de cirulinaria y ahora hay gente que diría ¿de qué Javi habla? sí cuando Javi era concejal de Javi cuando yo digo mi Javi Hernández Estubio pues él estaba con eso nosotros está la asesoría jurídica pum pues Jolín se movía tú mucho el tema de quitamos muchísimo problemas urbanísticos y hacíamos muy buen tándem hombre que aparte somos amigos para todas estas cosas pues trabajamos mucho y creo que se vio todo eso se ha quedado como ¿qué ha pasado? luego bueno aparte en tema de personal el departamento de urbanismo lo han desbaratado entero como no les gusta no lo entienden pues a la fuera personas de allí pues ya está pues están recogiendo los frutos entonces el equipo de gobierno entrante lo va a tener muy complicado yo se lo he dicho a nivel particular como Javier Brin no como Cilo ni política ni nada yo sí se lo he dicho a Laura y a Perales le he dicho que esto no va a ser fácil que sepa muy bien dónde entran que yo si veo los parámetros estos de las casillicas yo veo los ceros hombre a lo mejor algunos no son ceros y son unos o doce pero que hasta el diez que es lo que ellos quieren porque tienen una ilusión tremenda eso sí me lo trasladan y puede ser bueno puede ser un buen revulsivo que no se pierda más tiempo en la ciudad es nuestra visión nos podemos equivocar también nos hemos equivocado muchas veces a la vista está ¿no? es decir no se ha equivocado en muchas cuestiones hemos creído siempre con nuestra mayor pues haciendo el análisis mejor que hemos creído posible y valorando las cosas siempre hemos querido hacer lo mejor pero reconocemos que hay veces que no hemos hecho lo mejor no han salido ¿qué le vamos a hacer? porque hace poco lo comentaba en un medio de comunicación escrito ni idea creo que nada lo comentaba no sé la entrevista la hizo Juan José García Solano ¿no fue? mi compañero Juan José no lo sé es que hablamos tanto que no sé cuando daba digamos las claves de por qué Raúl Caro se aferraba a ese sillón pero creo que eso fue en el Jaén en el Jaén fue la de ah el Contafur es que no lo sé la mía es Contafur o un artista hace ya hace ya hace dos semanas no entonces menos una última en la que daba algunas claves de por qué según tú se aferraba Raúl Caro al sillón según yo no según el partido o según el partido creo que era ya sé lo que te refieres porque dime la fundamental realmente ahora no recuerdo bien lo que comentamos pero si te puedo decir pero sería lo que sigues pensando ahora si te puedo decir que nosotros pensamos que toda esta artimaña lo de denunciarnos sí ya recuerdo bien el hilo argumenta ese que siempre es el mismo ¿por qué el otro día qué tal el día 4 no sé cuándo el 6 ¿por qué el día 6 tengo que ir a declarar? porque están utilizando esa artimaña para permanecer en el gobierno ¿por qué? porque creemos que tiene que estar ocurriendo algo en el ayuntamiento nivel de gestión nivel de edad porque hay muchas casillas que no sabemos qué número poner entonces vemos los ceros y eso nos hace pensar que va a haber otras muchas que son cero también cuando tengamos más acceso a la información cuando Sicilio al final está en la junta de gobierno como eso sí lo han dicho el gobierno entrante que vamos a estar en la junta pues veremos más información y veremos lo que se ha hecho este año y medio sin nosotros ¿tú sabes lo que va a hacer este nuevo equipo de gobierno con el proyecto de remodelación del campo municipal de Inarejo? hay mucha gente ahora mismo que está diciendo bueno, ya se está preguntando ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no sé si públicamente o no pero vosotros pensáis que ese proyecto tal y como está ahora mismo expuesto no es válido no nosotros lo que Silo ha dicho porque conlleva también una parte una actuación urbanística y no sé si es que las dos cosas no cuadran entre sí tal y como está ese proyecto y se ha presentado ¿eso puede tener recorrido? hay que aterrizar eso porque hay que irse diciembre del año pasado sale el alcalde con la conceja de Hacienda sin el de urbanismo y sin el de deporte y dice mira que vamos a hacer esto y cuentan allí una la gente preguntó ya el sábado en la asamblea digamos en la convocatoria para presentar la campaña que como me sacó yo un abono de tribuna si en diciembre vais a empezar a tirar la tribuna y parece que eso no está tan claro de que en diciembre la tribuna ya se empiece y por ahí se empiece la remodelación por eso digo que parece que no es tan fácil ¿no? ¿pensáis que no es tan fácil? bien diciembre anuncian una cosa que es mentira dicen que hay un proyecto para actuar en el linarejo eso ya está demostrado que es mentira porque hace unas semanas salió el propio alcalde diciendo que ahora iban a licitar el proyecto hablamos siempre del proyecto de construcción ¿vale? con lo que tú le das a una empresa a la constructora tal le dicen mira que yo quiero hacer esto en este terreno y aquí están los papeles pum al turrón eso no existe ¿no? ellos lo que venden es una infografía con una memoria valorada en fin detallado yo no me meto con el trabajo de ningún profesional es un arquitecto bien que tienen unos condicionantes que a nuestro juicio pues hay que verlo en detalle temas urbanísticos temas de la calificación del suelo allí se está hablando pues bueno de volar es que quieren volar un polideportivo municipal bueno calma ¿no? pistas de tenis un campo de fútbol que se hizo no hace muchos años en el CESPA artificial en fin esas cosas ustedes son conscientes de lo que están diciendo cuando les preguntaste la prensa no no yo no sé qué esto está esto ya se verá luego vemos los informes también de valoración municipales que incluso creo que también mi compañero Javier Hernández lo ha comentado en alguna ocasión que bueno que esto es tema de la calificación del suelo que vamos a verlo y no tenemos más información más allá de que nos enteramos por la prensa siete meses seis meses después de que anunciaran una cosa que era mentira tal y como ellos lo anuncian es mentira formalmente mentira pues nos dan la razón de nuevo igual que el juez nos da la razón ahora pues nos da la razón el propio equipo de gobierno es verdad que como hay algunos cambios pues parece que ahora dicen más verdades dicen oiga vamos a intentar licitar el proyecto ahora en el mes de julio y lo decimos y lo decimos ah ahora lo veas pues cuando veamos el proyecto veremos si van a empezar habrá un plan de obra y veremos pues si va a empezar por un lado por otro y sobre todo lo que hay que decirle a las personas que muchas nos atacaban como diciéndole que Silu no quería el campo de fútbol que nosotros queremos campo de fútbol que es reformarlo porque ellos también hablan vamos a hacer un campo de fútbol nuevo cuidado con el urbanismo no es una remodelación no ellos hablan el nuevo linarejo yo no sé qué claro todo es marketing lo que les gusta a ellos entonces pues si es una remodelación del linarejo nosotros estamos de acuerdo si la fotografía el vídeo se ajusta un 80% de lo que luego va a ser realmente pues prácticamente si era un nuevo linarejo desconoce por la lavada de cara el lavado de cara va a ser total no hombre el nuevo linarejo ese es que mezclan cosas había un proyecto de llevarse el campo de fútbol a la carretera a la carretera a la carretera baño tú eso lo conoces entonces ellos intentan pues para contentar para que la gente va a ser un campo de fútbol no mire usted que eso si fuera a hacer un campo de fútbol en la carretera baño Cilu diría que no ya te lo anticipo porque nosotros no queremos que se mueva de donde está igual que el estadio Santiago Bernabéu está en el paseo de la castellana el estadio de linarejo está en la avenida primero de mayo y eso tiene que ser así por los siglos de los siglos porque es nuestra raíz de linares y la gente sube por el paseo de linarejo a ver el fútbol no va a subir por no sé dónde por la carretera de baño vamos por el paseo subimos a venir al primero de mayo y nos metemos en el linarejo yo que ya sabes que me gusta mucho soy aficionado desde chico y nos gusta hacer eso no nos gusta otra cosa entonces el campo de fútbol tiene que estar ahí ahora reforma de linarejo lo llevamos en el programa y somos favorables el equipo de gobierno nuevo que va a hacer pues hombre entiendo que lo primero que tendrá que hacer es enterarse de qué leche han prometido de cuál es la realidad y de qué es lo que se puede hacer porque lo que sí es cierto es que la Junta el dinero lo ha dado pues yo te digo que son es que engañan a todo el mundo si el dinero está entonces pues da un dinero con una planificación y luego no hay proyecto de ejecución de obra es que yo no sé con el básico le ando a la pasta pues le ando a la pasta ¿por qué te digo? pues gracias bienvenida por supuesto para que se la lleve a otro sitio no era el de la línea que eso sea eso es la obra está en ella la obra ha empezado ya fíjate pues Jolines los aficionados señores aficionados al linarejo deportivo como yo ¿por qué la línea de la concepción empieza la obra y aquí no? pues porque tenían el proyecto preparado tenían su proyecto esto es de verdad el de ejecución entonces ha llegado a la pasta y ha dicho licitamos la obra pum no sé cuántos millones de la línea igual no han repartido por igual no recuerdo no recuerdo quiero decir que son obras pero quiero decir que obras similares más o menos son similares que no es que diga es que es mucho más sencillo muy innecesario también porque la línea tenía su reivindicación también igual que el INAH de un campo hecho mixto también de un estadio nuevo y demás para una ciudad bueno pues como es la de la concepción de una ciudad también grande pues yo le animo al equipo de gobierno entrante que nosotros hemos pedido una comisión de deportes para ver la infraestructura para ver que es lo que ha ocurrido y que nos den información de verdad del ayuntamiento hombre hemos pedido información por otro lado pero para ver las últimas actuaciones que se celebre una comisión de deportes y que se explique ya si es a partir de mañana ya la comisión de deportes no lo sabemos ya estará presidida por un no lo sabemos realmente pues la vamos a mantener o sea tú me quieres decir realmente de verdad que tú no estás convencido al 100% de que mañana se va a celebrar ese pleno de emoción no yo he visto los tejes manejes que tiene yo no si quieres te engaño ni la anterior estaba yo convencido tú me viste cara de sorpresa que dice el secretario que no pues ya estamos es que no vamos todo el mundo si tú no te sorprendiste nosotros sí todos los que estábamos allí sí yo pensaba que yo viendo la trayectoria del expediente que nosotros estamos personal y tal lo que mandan lo que eso algo traman siempre siempre están buscando a ver el requisito para estar cuatro días más bueno pues cuatro días más que estaré ¿no? entonces cuatro meses ¿no? tres meses y pico pues casi cuatro meses sí Javier una última cuestión si luego no quieres añadir algo más pues ya me estás diciendo que ya vamos todo esto para mucha gente el culpable Zilu porque no va a gobernar pero sin embargo ha dado el apoyo al proponente que en este caso es el PSOE en coalición con Izquierda Unida ¿todo esto puede tener un coste político un coste político para Zilu? pues hombre porque hay quien os da dos telediarios lo que tal llegan las próximas elecciones bueno supongo que si uno se basa en que serán las mismas personas que digo buenos días y me insultan pues hombre ellos no nos van a contar no hay un estudio no se ha contratado un sondeo ni nada de eso lo que dicen las redes sociales lo que dicen las redes algunos de esas redes sociales pues hombre evidentemente esas personas yo no creo que me vayan a votar si se acuerdan de mi madre hay comentarios de gente que dice yo te he votado y ya no te voto más ya lo he dicho en muchas ocasiones si toda la gente que dice que no ha votado precisamente para meterse con nosotros no hubiera votado pues no estaríamos hablando de nada porque probablemente yo sería el alcalde entonces que también proporcionalmente tengamos con las cosas mesura las redes sociales son lo que son participa la gente que participa la mayoría de los comentarios provienen de cuentas falsas que están vinculadas con tus rivales políticos vuelvo a lo mismo calma para tomar esos datos llegarán unas elecciones votaremos en libertad esas elecciones si son correctas yo no creo que vaya a haber ningún problema y con lo que salga lo asumiremos que subimos subimos que bajamos bajamos en la anterior yo recuerdo cuando se presenta Cilu la primera vez el comentario era no vaya a sacar nada sacamos uno siguientes elecciones 2019 ah Cilu no sé qué uno nada más ese está por ahí ese no sé qué porque se metían conmigo porque trabajaba fuera de Linares te acordarás eso no van a sacar nada triplicamos resultados ahora es Cilu no van a sacar nada porque no sé qué porque la emoción pues yo creo que habrá mucha gente que diga pues mira son los únicos que siguen diciendo lo mismo siempre que tienen que decidirse las cosas lo mejor que sea para la ciudad caiga quien caiga que nosotros no somos ni de un partido ni de otro somos para las cosas de Linares y en este momento este equipo de gobierno se tiene que marchar aunque hay concejalos que lo están haciendo bien y me da pena algunos lo están haciendo bien pero bueno al final nosotros ya lo dijimos en su momento también que la moción de censura era contra el alcalde no era ni contra el ciudadano ni contra el PP nosotros los otros 10 firmantes no lo sé si tienen que pronunciar ellos pero es lo que consideramos mejor y lo vamos a defender siempre y nuestros argumentos están expuestos están en notas de prensa están en redes sociales están en entrevistas contigo quien quiera escuchar que escuche el que está cegado que insulta que nos mal mete que manipula que tal porque tiene un interés porque tiene un odio no lo vamos a conseguir con veces ya pero ni en 10 meses ni en 10 años puede que el tiempo a lo mejor a 10 años sí diga luego ya cuando se vea todo lo pasado las cosas se suelen colocar mejor en él pero yo lo veo que tenga coste político pues vamos a verlo yo no lo sé por el momento no lo sé veo que hay unas críticas que están muy focalizadas en determinados elementos políticos que nosotros podemos ser uno de ellos pero vamos a ver eso cómo se trasladan luego unas elecciones cuando vote toda la ciudad no vote el 10% de personas que participan en redes que están en redes sociales que una ínfima parte es la que participa de la cual un porcentaje es el que te insulta vamos a pero te digo todo en su justa medida y luego pues de temas interesantes pues otro día sí que o cuando tú me digas pues vemos cosas de presupuesto que es lo que estamos que está haciendo si lo que está no es una emoción mentira hubo un mes y medio llevamos intentando ver propuestas ver estas no quieren pues ya está a ver si el equipo de gobierno entrante es capaz de convocar a Julina que es que pedimos un par de comisiones normales con los informes de los órganos facultativos y ver las propuestas que tenemos ver si tiene encaje si se puede hacer y dijo el señor Perales cuánto decía cuatro comisiones ¿no? yo solo le pido dos si de verdad hacen su trabajo yo solo quiero dos una que veamos el tema de remanente de tesorería que es bastante complicado que nos lo informen bien que veamos tal todo el mundo está de acuerdo con esto para adelante incorpórese al presupuesto y una segunda para todos los demás que tenemos de personal para crear más plazas para temas de partida de gasto corriente de cosas que son más pequeñitas pero bueno lo importante y verlo también yo por parte de CILUS no le pedimos más que dos comisiones el tiempo que da eso sí dos comisiones que trabajen no dos comisiones de trámite si no nos quejaremos igual que no hemos quejado con esto vale pues como si a partir de mañana hay un gobierno nuevo se hablará del presupuesto inmediatamente se hablará del presupuesto porque no tendría sentido el seguir posponiendo la aprobación de los presupuestos municipales doy por hecho que más pronto que tarde se hablará de presupuesto me imagino que se reunirán el equipo de gobierno con CILUS para plantear esos presupuestos espero que se reúnan con todos los partidos espero se ha dicho bueno que todos los partidos tendrían también cabida según que determinados foros que puede ser una junta de gobierno local o una comisión de hacienda es que vuelvo discúlpame cuando se nombra concejal o concejala es que vuelvo al mandato que tenemos los concejales de CILUS es que si no están todos los concejales nosotros también vamos a protestar si no estamos todos los partidos ya se ha dicho que están todos no lo han dicho que la junta de gobierno local se va a invitar a todo el mundo perfecto entonces vamos bien y el comisionero lógicamente por derecho van a estar todos también la primera comisión de hacienda me imagino que eso es perceptivo tenemos que estar todos los partidos pero me refiero en lo que por ejemplo dice se nos llamará para ver pensaba que decían más reuniones políticas de partidos no yo creo que no yo ya hablo de un foro ya formal y oficial como puede ser la junta local bueno esas reuniones son importantes también y espero y deseo que que los dos partidos las celebren con todos los partidos con el PP con los ciudadanos con todos tienen que hablar con todos porque aquí es que nadie tiene la verdad absoluta hasta que eso no se le meta en la cabeza a la gente que no la tenemos ninguno así se ha dicho que se va a hacer así pues los tienen que escuchar igual hombre nosotros yo que te voy a decir nuestras ideas son mejores porque nos lo estudiamos y nos lo preparamos mucho y el carpetón este son cosas para hacer en Linares pero bueno yo creo que hay que escuchar todo el mundo si pero ese carpetón lo que se refiera a presupuesto de ese carpetón todo va a tener cabida presupuesto 2022 pero no creo que todo sea aceptable por parte no hay muchas cosas que es de análisis que hay que ver a ver ellos también que dicen está la liquidación última que tenemos que es la del la del año que eso también no está la liquidación todavía el año pasado si es que donde toque cero 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 quedamos plazados y hablamos de presupuesto cuando cuando tú me digas cuando debatáis porque habrá que debatir en comisión mínimamente en comisión insisto todos los grupos representados y habrá que debatir me imagino que quien pasa a ser oposición pues también presentará algún tipo de enmienda a esos presupuestos que ya si habrá una bueno es que ya no sé porque ahora mismo es que ya no lo sé lo que puede pasar porque pueden acordar unos presupuestos el equipo de gobierno que son los que presente el borrador CILU puede estar de acuerdo o no y favorecer que salgan adelante o no vamos a ver lo que han presentado hasta ahora estamos en consonancia de la misma forma que de lo que poquito que le hemos podido mostrar porque no ha habido pero no sabéis lo que van a aceptar de lo vuestro hombre en general lo que se está comentando vuelvo a lo mismo reactivación de proyectos tal ellos están por la labor lo que nos dicen vale 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 pero que como tú bien has dicho hay que negro sobre blanco pero porque es que no sabe el órgano es que tienes que tener una comisión en la que los funcionarios municipales hayan hecho su trabajo también ¿por qué no lo han hecho? no por ellos ni muchísimo menos le estoy cargando la mano a ellos que además gente muy muy todos lo están preparando pero claro si le dicen no, no hagáis la liquidación porque en cuanto vean la liquidación van a querer no hagáis el presupuesto que hay enmiendas nuestras que no están ni informadas tú te creas si son ese el informe de alguna de las enmiendas de CILU lo prepara un interventor en una hora y media una hora máxima en el caso nuestro además que son bastante aunque le digan tal son bastante eficientes pero se lo tienen que decir si dicen no, no eso es atascarlo ahí pues ya está pues vemos qué tal qué tal el nuevo equipo de gobierno si mañana hay un nuevo equipo de gobierno si mañana lo tenemos todavía no lo sé no te lo puedo asegurar yo entiendo lo natural sería que se ocurriera pues si el nuevo equipo de gobierno si CILU digo no sale muy enfadado de esa reunión sea una comisión o cualquier tipo de foro porque no aceptan sus sus enmiendas sus propuestas y demás pues volveremos a hablar de presupuesto cuando quiera estemos enfadados o no cuando tú quieras que se aceptan pues que sepamos en qué van a consistir pues tanto las propuestas de CILU como las de Izquierda Unida como las del PSOE o como las de cualquier otro grupo de la oposición cuyas enmiendas o propuestas sean aceptadas que esto no quiere decir que no se acepten por parte del nuevo equipo de gobierno que salga que diga bueno pues el Partido Popular tenía esto que mira nos parece bien de todas formas eso sería muy democrático también sobre la CILU por supuesto es decir mira pues estos de Ciudadanos me parece bien o esta propuesta del Partido Popular oye me parece bien también es que voy más allá recordemos que el órgano que apurban los presupuestos es el Pleno y que el gobierno vuelva a estar en minoría entonces quiero decir que sería absurdo volver a cometer los errores de los que ahora mismo continúan en el cargo por ahora es que sería absurdo yo no creo que sean tan torpes hacer el favor de escuchar a todo el mundo el gobierno vuelve a estar en minoría por eso te he preguntado sí o sí a lo que diga el gobierno no hubiera dicho que no en absoluto por supuesto ni ellos habrán dicho nunca otra cosa no 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 hubieran engañado por supuesto que no por supuesto que no CILU ha firmado esa moción de censura ha apoyado con su firma que se celebre un Pleno que al final ha sido bueno pues el 5 de julio última fecha convocada que todo apunta que va a ser la última ya ¿no? y no va a haber más debe ser así en ayuntamientos normales naturales en ayuntamientos normales sí pero es que en ayuntamientos normales no hubiéramos llegado a esto entonces no sabe uno qué decir bueno pues mañana si antes de las 12 el secretario no da lectura a ningún auto judicial pues habrá nuevo alcalde o como decía no lo dejan entrar al Pleno no sé cualquier esto es no se sabe Javier gracias muchas gracias a ti gracias nos vemos una pausa para la publicidad esto sigue adelante